Hola, hola, ¿cómo están? Bonito lunes. Soy Silvia. Vamos a maquillarnos, chicas hermosas. Vamos a cubrirnos estas imperfecciones. Vamos a hacernos un delineado de ceja, un delineado de ojo. Vamos a maquillarnos paso a paso. También vamos a hacer labiales, ¿eh? También va a ser un labial. Va a ser uno para ir a trabajar. Un maquillaje para ir a trabajar. ¿Cómo les empezamos? Bueno, lo primero que yo hago siempre es me preparo la piel, me enchino mis pestañas, me pongo mi serum de pestañas. Me puse un poquito de este citito en la parte de aquí, porque siento que tengo muchas arruguitas, por eso ven un poquito así como que brillosito. Me puse este y me voy a poner mi serum y voy a empezar con las cejas, ¿ok? Si te vas a maquillar sombra o cejas, siempre empieza con ellas, si te cae un poquito de polvito, te ensucias, te cae aquí, te queda mucho mejor con tu maquillaje, ¿ok? Entonces, no se manche tu maquillaje. Vamos a empezar, me voy a empezar primero con las cejas, ¿ok? Qué hermosa, gracias por los likes. Entre más seamos, más divertido, porque más platicamos entre todas. Entonces, entre más chicas seamos aquí, más platicamos. Me voy a primero peinar la ceja, ¿ok? Te peino la ceja primero y te la puedes delinear con un lápiz o te la puedes delinear con una paleta de ceja. Y lo mismo, puedes ocupar cualquier color, normalmente puedes ocupar el más clarito y luego el más fuerte en medio o al revés. Yo esta vez me voy a poner el más clarito, ¿ok? La ceja normalmente va con tu tono de cabello. Entonces, este, te va a quedar mucho mejor con tu tono de cabello. Pero puedes jugar un poquito con ella. La ceja nunca va a color negro, ¿ok? Lo más oscuro que puede ir es chocolatito. Chocolate. Y luego de cuenta que ya te la cepillas para esparcir un poquito el tono. Y ahora sí, te la rellenas. Con este, con el wax, te vas a peinar, la va a, con la cerita esta, chicas. Lo que va a hacer es que, miren, la va a peinar y la va a dejar, este, súper peinadita. Y la deja como que diferente, como que, este, como si fuera microblading. Fíjate, mira. Y me va a pintar nada más esto para que vean. ¿Te fijas la diferencia? La diferencia, aunque sea muy natural, aunque sea muy natural la ceja, se ve la diferencia cuando te la maquillas. La diferencia que hace cuando te maquillas la ceja. Y muchas veces se nos olvida, o la maquillamos con un lapicito. Este, a mí me gusta más como queda con la paleta. Se ve como que más, más profesional. La ceja. Y no tiene que ser muy fuerte, con que sean un poco tonos claritos, te queda muy bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿Dónde me ven? Me llamo Silvia. Yo estoy en Estados Unidos, soy de México. Y ahorita me estoy arreglando para irme a trabajar. Compartiendo un maquillaje en menos de 15 minutos con ustedes. Y al final me pongo un poquito más de este tono. Las cejas tienen que parecerse lo más posible. Dicen que las cejas no son gemelas, solo son hermanas. Entonces se tienen que parecer, no quedan idénticas, chicas, pero se tienen que parecer lo más posible. Y en las cejas siempre tenemos tres puntos que tenemos que considerar. Que es donde empieza el punto más alto y el punto donde termina. ¿Ok? Y todo eso lo mides pegadito a tu nariz. ¿Ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y ahora sí, con el maquillaje me la voy a enmarcar. Vamos a ponerse el maquillaje, un poquito de primer. El primer te va a ayudar para que tu piel se vea más bonita. ¿Ok? El primer es súper importante. Antes de maquillarte ponte primer en toda la cara, primer de ojos. Súper importante. Este no lo usamos, antes no lo ocupábamos, pero sí es importante que lo ocupemos. El primer te va a dejar la piel. Hace que no te entre el maquillaje en los poros de la piel. Y luego también te va a ayudar a que tu maquillaje quede más bonito. Que dure todo el día. No tienes que tener retoques de maquillaje. Entonces también, eso está muy padre, chicas. Te dura más el maquillaje. Se te ve la piel muy bonita. No se mete el maquillaje en los poros. Si tienes pliegues en la piel no se te van a notar tanto. Y también, por ejemplo, hace un poquito más de hincapié aquí. Si tienes un poquito de arrugia, si te pones corrector, hace un poquito de hincapié ahí. ¿Ok? En las zonas problemas te puedes poner un poquito más. Hay un primer de cara y un primer de ojos. También te pongo un poquito en el labio si quieres que te dure un poquito más el labial. Y bueno, me voy a poner esta diademita para quitarme el exceso de maquillaje. Que no me quede el maquillaje. No me gusta el maquillaje en mi cara. Los maquillajes líquidos son súper importantes. Simplemente siempre quitarlos así. Como le hice yo, va a ser el goterito. Va a ser el goterito y ahora sí lo puedes llenar. Y le podemos poner... Puedes ponerte el maquillaje primero y el corrector. O te puedes poner el punto, se maquilla aquí el corrector. O te puedes poner también este... Puedes... Si no te llega muy bien tu tono de maquillaje, puedes ocupar dos tonos. Por ejemplo, ahora que ya viene el verano, muchas veces tenemos el corrector, el tono de la piel más oscurita. Entonces lo que te conviene hacer ahí es ponerte un corrector diferente con el maquillaje y mezclarlos. O bien comprar otro tono de maquillaje. Depende de lo que quieras. Pero normalmente en el verano, nuestro color de piel cambia un poquito por estar más en contacto con el sol. A lo menos que usamos sombreros. Fíjense que estoy yendo a una clase de... Donde hay muchos chinitos. Y todas tienen sombrero. Para que no les dé el sol. Se cuidan mucho con sombrillas, con sombreros. Tienen unas sombrillas con protección solar. Porque se cuidan mucho su piel. Es que el sol, chicas, el sol... El sol da los ronces más arrugaditas. Entonces, el sol nos hace bien porque necesitamos la vitamina D. Pero... Estar en contacto con el sol te hace más viejita la piel. Muchos no sabemos, ¿verdad? Pero bueno. Ya con el tiempo nos damos cuenta. Nos damos cuenta de eso. Fíjense. Aquí me voy a poner así. Y luego lo que voy a hacer con una brocha más delgadita... Una brocha más delgadita. Me voy a poner un poquito de maquillaje. Puede ser un poquito de maquillaje. Un poquito de corrector. Y lo que voy a hacer es que me voy a poner ese aquí. Aquí en mis ojeras. El maquillaje o corrector. Y también me voy a poner aquí en la parte de aquí. Y en la parte de aquí para enmarcarme. Con este mismo me voy a enmarcar la ceja, ¿ok? Bueno, voy a poner un poquito de delineador, chicas. Te puedes poner un poquito de delineador. Te puedes poner unas sombras. Si quieres que te dure un poquito más. Que te resuelte un poquito más tu maquillaje. Y en la parte de aquí una brocha muy delgadita. O con el dedo con mucho cuidadito. Porque no te quieres echar a perder tu ceja. Tu delineador de tu ceja ya te lo hiciste. No te lo quieres echar a perder. Ahí está. Y también aquí. Ahí está. Y ahora vamos a ponernos nuestro contorno. Y luego sellamos el maquillaje, ¿ok? Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, hermosas? Bonito lunes. Bonito lunes. Si me pueden ayudarme a compartir. Si me pueden saludar. Si es la primera vez que me ven, díganme. Para irnos conociendo. Vamos a hacer el contorno con... Este es un maquillaje en barra, chicas. Y se lo estoy ocupando para contorno. Porque me gusta mucho. Se me hace muy fácil de ocupar. Ahora te pones un poquito. Aquí. Y un poquito aquí. Y lo que me sobró, lo voy a ocupar para acá. Y también para acá. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me están viendo? Yo soy de Monterrey, pero vivo ya, tengo 17 años viviendo en Arizona, en Estados Unidos. Muy bonitos. Muy bonitos los cielos en Arizona, chicas. No sé si han venido. Pero están hermosos los atardeceres. Rojos. De repente se los comparto aquí en la página para que los vean porque están... Están increíbles. Yo no sé si es un atardecer tan bonito. Muy bonitos los atardeceres de aquí. Qué hermosos. Me hago un poquito de este también. Es un poquito de brillito, más oscuro. Y ahora sí me voy a poner mi rubor. Mi rubor, el iluminador. Aunque vaya a trabajar, se ve muy padre, chicas. El iluminador. Te deja la piel muy bonita. Se te ve la piel más jovencita. Qué hermosa. Un poquito de iluminador. El iluminador te hace que la piel se vea más joven, chicas. No sé si han notado el iluminador. Se ve la piel muy bonita. Y te pones teniendo un poquito aquí al lado de la ceja. Se ve muy bonito el iluminador. Le da un brillo a la piel muy bonito. Y te puedes poner, por ejemplo, este mismo color aquí. O te puedes poner uno más doradito. El doradito me gusta ponérmelo en la parte de aquí a mí. En la parte de aquí. Pero aquí el blanquito este. Me gusta ponérmelo en la nariz, en los ojos y en la ceja. El iluminador va con tu tono de maquillaje. Entonces también tienes que checar bien que tu tono de maquillaje. Cual sea para el iluminador. Y luego ahora sí un poquito de polo translúcido. Para sellar el maquillaje. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Me dejé el último los ojos. Porque nada más va a ser un delineado. Normalmente si es un delineado nada más. Me hago un poquito para adelante. Como ando vestido de color negro. No me quiero manchar. Porque luego el polo translúcido a veces mancha. Hola Silvia. Somos tocallas. Es la primera vez que me ves. ¡Qué bueno! Bienvenida. Aquí sí es la primera vez que me ven. Me pueden picar en la cara. Y me pueden poner follow. Para que sigamos. Cuando les avise cuando haga un videíto. Y así podemos platicar muy a gusto. Normalmente me gusta hacer los looks que ustedes sugieran. Por ejemplo. Si les quieren un look. No sé. Este. Una sombra marina. Color azul marino. O sombras así. Me dicen. Y con gusto le hacemos un look. Para que. Este. Vayan conociendo diferentes sombras. Diferentes tonos. ¡Qué bueno! Silvia es mi tocalla. Entonces por ejemplo. Ya me puse mi serum para mis pestañas más largas. Lo que voy a hacer es que me voy a enchinar. Mis pestañas. ¿Ok? Porque se me. Con el serum. Que me pongo para que me crezcan. Se me vienen para abajo. Entonces me lo estoy poniendo otra vez. Y ahora sí. Te podrás poner una sombra. Si quieres en todo el ojo. Para que esté más bonito. Me puedes poner una sombra de brillitos. O una sombra por ejemplo. Este. Me pensaba poner. Me voy a poner esto. ¿Ok? Esta. En todo el ojo. En todo el ojo. El brillito puede ir en todo el ojo. Recuerden siempre. El brillito puede ir en todo el ojo. Lo que. Este. En la parte. Lo que me estoy poniendo yo. En la parte baja del ojo. Normalmente en todo el ojo. No se ve bonito el brillito. Si te quieres poner en todo el ojo algo. Mejor ponte una opaca. Por ejemplo. Puede ser como esta. Sin brillitos. Y luego ya. En la parte móvil del ojo. Con brillitos. Porque no se ve mucho. It's too much. Como dicen. It's too much. Cuando le pones en todo el párpado. En todo el párpado brillito. No se ve tan bonito. No se ve tan bonito. Se ve mejor así chicas. El brillito en la parte móvil. Del ojo. Y luego ya. Este. Si quieres todo el ojo. Cubrirlo. Que sea una. Color opaco. Se ve mucho mejor. Y ahora si. Una rayita color negro. Este. El. Me gusta mucho. Porque está súper fácil. Como un pincel. Y lo que vas a hacer. Es que hay alrededor del ojo. Una línea. Súper delgadita. De chicas. Miren. Entre más delgada. Mejor. Y lo que vas a hacer. Es que ya que esté la. La línea. Si la quieres hacer más gruesa. La vas haciendo más gruesa. Poco a poco. En esta parte de aquí. Pintarnos también. Porque normalmente dejamos. Ahí siempre descubierto. Hola. Aguayaba. Ah. Muchas gracias por compartir. Qué hermosa. Gracias por compartir. Chicas. Ahí está. Yo cuando comparten. Las pongo en una. En una. En un sorteo. Entonces. Si quieren compartir. Pónganle ahí. Compartido. Y las voy apuntando. En un sorteo. Y les voy diciendo. Cuando ya las apunté. Ya no las apuntaba. Es que estaba bien ocupada. Pero normalmente lo hacemos una vez al mes. El sorteo. Chicas. Por si quieren. Participar. Es súper sencillo. Nada más comparten en su perfil. O comparten en grupos. Te fijas. Ya nada más que ya acabaste el alineador. Te checas que sea. Que sea más parecido en los dos ojos. El mismo grosor. Y ahora sí. El rímel. Y vámonos. 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 Voy a poner un poquito de este. Este labial. Tiene. Para delinear el labio. Pero como quiera. Me pongo un poquito de labial. Y luego lo que hago es que. Con un lápiz. Me lo aplico bien. En todo el labio. Para que dure más. Para que sea contra agua. Y puedes ponerte. Primero el lápiz. Y luego el labial. ¿Eh? El lápiz es contra agua. Mi labial no. Pero al ponerme el lápiz. Eso me va a ayudar. A que sea contra agua también. Mi labial. Y un poquito de brito. A mí siempre me gusta un poquito de brito. Para que quede así los labios más. El brito es el de los labios más grandes. Chicas. Más bonitos los labios. Y la máscara. Esta máscara es mi favorita. La máscara épica. Ya pedí la máscara 4D. Pero no me ha llegado. La pedí desde el día que salió. Chicas. Y no me ha llegado. Ya quiero que me llegue. Me manché un poquito. Ahorita me lo voy a quitar. Normalmente cuando me maquillo. Nada más la parte de arriba del ojo. Me pongo nada más rímel. En las pestañas de arriba. Cuando me pongo rayita abajo. También me pongo rímel en las pestañas de abajo. Pero eso no es regla. Si te gusta ponerte más rímel en la parte de abajo. También te lo puedes poner. Yo porque se me hace más fácil así. Como que ya. Ya acabamos. Y ahora sí. Te pones tú. ¿Tú cómo se llama? Me pongo aquí mis deditos. Para que quede un poquito. Siempre chino. Y donde me pase un poquito. Nada más me lo borro. ¿Ok? Con el mismo que me aplique la sombra. Y bueno. Pues eso es todo. Tu spray fijador. Si es en un clima muy húmedo. Ya se me acabó este. Ahí está. Y bueno. Pues ya es todo. Que tengan bonito día. Nos vemos pronto. Nos vemos mañana si quieren. Me ponen ahí. Seguir. Recuerden. ¿Ok? Hasta luego. Adiós. Adiós.